Chichi Auto y Reparación de Transmisión Corporation Mecánica en general, en carros nuevos y usados Resolvemos los problemas mecánicos que otros no logran reparar Somos expertos en reparación de transmisión, freno, electricidad y más El equipo de mecánicos más capacitados en Brooklyn, Queens, New York y zonas aledañas 3443 Atlantic Avenue, Brooklyn, New York Teléfonos 347-424-8676 y 347-442-5689 En mecánica y transmisión, Chichi es el campeón